El Gran Vía Suites 2 ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita en Madrid. La Puerta del Sol se encuentra a 600 metros. El alojamiento ofrece cocina con microondas, nevera, cafetera y hervidor de agua. Además, se proporcionan toallas y ropa de cama. El Gran Vía Suites 2 se encuentra a 600 metros de la tienda Fnaki a 13 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, que es el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com